Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar murillo guisado con arroz y verduras. El murillo es una carne económica dura pero muy rica. Colocamos el murillo limpio en la olla express, agregamos media cebolla cabezona o un diente de ajo, cubrimos con agua fría, agregamos sal, tapamos la olla express y la llevamos a la estufa donde encendemos el fuego en medio alto y cocinamos por una hora. También se puede hacer en olla normal cocinando dos horas. Colocamos un pocillo de arroz, un poquito de sal y le agregamos dos pocillos de agua del mismo tamaño del pocillo en el que medimos el arroz. Y esperamos que hirva. Cuando el arroz empiece a hervir, lo tapamos y disminuimos el fuego en medio. Le dejamos cocinar por 15 minutos. Le retiramos las escamas a los espárragos. La receta tradicionalmente se hace con arveja, pero a mí me hace daño, entonces por eso uso espárrago. Ustedes pueden usar arveja, habichuela o la verdura que quieran. Cortamos los espárragos en pequeñas rodajas, pelamos la zanahoria, la cortamos a la mitad, luego cortamos nuevamente horizontalmente. Vamos a sacar bastones de medio centímetro, damos vuelta y cortamos nuevamente para obtener cubos. Hacemos lo mismo con toda la zanahoria y cortamos también los espárragos. Colocamos una olla pequeña con un poquito de agua al fuego, agregamos la vaporera, dentro colocamos la zanahoria picada, tapamos y cocinamos por un minuto. Vamos a cortar los tomates que hemos pelado previamente, primero por la mitad, luego en bastones, damos vuelta y cortamos en cubos. Esto lo hacemos también con la cebolla cabezona y el ajo. Repasamos el corte para obtener uno pequeño. Colocamos una sartén grande al fuego cuando esté caliente, agregamos la cebolla cabezona finamente picada, la distribuimos bien y la dejamos cocinar por dos o tres minutos. Cuando la cebolla esté dorada agregamos el ajo, movemos y dejamos cocinar por un minuto. Agregamos los tomates maduros, un poquito de sal, un poquito de azúcar, destapamos la zanahoria y encima agregamos los espárragos cortados. Tapamos y dejamos cocinar 30 segundos. Revisamos el murillo, con un cuchillo comprobamos que esté blando, retiramos el murillo sobre una tabla, lo vamos a cortar primero en bastones y luego damos vuelta y cortamos en cubos. Esto lo hacemos con ayuda de un cuchillo y un tenedor. Hacemos lo mismo con toda la carne y retiramos la grasa. Ya está listo nuestro guiso, le agregamos un cucharonado de caldo de cocción del murillo, agregamos todo el murillo, revolvemos todo muy bien para que se integren por completo los sabores. Luego añadimos las verduras cocidas, revolvemos bien, probamos y rectificamos la sazón, es decir, si le hace falta sal o condimento se los agregamos. Añadimos sal, pimienta molida, revolvemos muy bien, agregamos otro poquito de caldo, tapamos y dejamos concentrar por un minuto a fuego bajo. Pasado este tiempo destapamos, encendemos todo el fuego, abrimos todo el fuego y dejamos servir por uno o dos minutos. Y estamos listos para empacar nuestro murillo con verduras y arroz acompañado del jugo de piña o para servirlo y disfrutarlo en casa. Esta es una carne deliciosa y muy económica.